Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Proverbios capítulo 17 versículo 9 dice El que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta a su amigo Hay cosas que debemos aprender en nuestra vida Y una es ser sincero, honesto y discreto con nuestras amistades Si un amigo nos da confianza para contarnos algo Debemos saber guardarlo, no lo podemos divulgar a todo mundo Hay cosas que se pueden contar y hay cosas que no se pueden contar Así que la palabra del Señor dice El que cubre la falta busca amigos, o sea el que sabe guardar el secreto Y no habla aquí de ser cómplice del pecado Y no habla aquí de ser alcahueta del pecado Habla de aquellas faltas Situaciones que de pronto yo pueda ayudar a mi amigo A aconsejarle Pero no ir a descreditar y a desmeritar Y a dañar la imagen de una persona Divulgándole a todo mundo lo que pasó en ella El que sabe guardar el que cubre la falta Busca amistad La gente querrá ser amigo de usted diciendo El sabe guardar el secreto El es mi amigo Porque yo le conté algo y me lo guardo A diferencia al que divulga El que es chismoso El que murmura El que busca la forma de divulgar Que si le cuentan ahorita ya en una media hora Toda la cuadra sabe En dos días Todo el barrio lo sabe Que Dios nos ayude A ser más discretos Y a ser mucho más Honestos Con nuestros amigos Para que podamos estar En buenas relaciones interpersonales Y poder seguir avanzando En este precioso camino Dios les bendiga Este es el versículo del día